Este video grabado por un pasajero en San Juan de Lurigancho, retrata la realidad al interior de los vehículos de transporte público. No se respeta el aforo ni el distanciamiento social, y lo que es peor, muchos ni siquiera usan el protector facial. Hicimos un pequeño recorrido por algunos paraderos del centro de Lima y La Victoria, y lo que encontramos fue indignante. Acá, por ejemplo, en esta cúster, los pasajeros no utilizan el protector facial. Y allá adelante, allá adelante hay un joven que tiene la mascarilla debajo de la nariz. Hablamos cómo estas dos personas no usan tampoco el protector facial, se esconden, intentan esconder su rostro. Acá esta señora también, de verde, que sabe que está cometiendo una falta. Señora, buena, su protector facial, ¿por qué no lo usa? No, dice, porque no lo tengo. Bueno, ¿por qué no usa el protector facial? ¿Sabe que es una obligación usarlo? Cuando le preguntamos al conductor sobre este problema, esta fue su respuesta. Simplemente se lavó las manos. Señor, buenas, ¿no obliga a los pasajeros a usar el facial? Sí, para que no lo haga, pero yo, por favor. Ya, pero ellos no tienen el facial, muchos de ellos. Lo que quise es que se los saca en el momento de su vida. Lo peor vino a continuación. Están comiendo dentro del acúster. Ahí vemos a ese señor que se ha bajado totalmente la mascarilla y está comiendo su gelatina. Dentro del acúster. Las excusas para no usar el protector facial realmente eran absurdas. Caballero, ¿por qué no se pone el facial? Recién se lo está poniendo. ¿Por qué no lo usa? ¿Por qué no lo usa, señor? No, porque a mí, la verdad, no me sucede nada. Eso es mentira del coronavirus. Pero, ¿cómo es mentira? En hora punta, las cústers y combis pasan llenas. Los pasajeros viajan sin protector facial y pegados. Son muy pocos los puntos donde el personal de la ATU y la policía puede controlar este problema. Al respecto, el viceministro de Transportes, Paul Caiguaray, explicó que durante la cuarentena estas escenas no se repetirán debido a que las personas se movilizarán solo con un pase de acuerdo a su actividad y, además, el aforo de los buses será reducido a un 50%. Y el personal estrictamente necesario es el que tendría que ir a las oficinas con su pase personal obligatoriamente gestionado. Con ello vas a poder trasladarte. Y, para ello, están autorizados en el transporte público y, a la vez, en los taxis autorizados. Remarcó que el transporte público funcionará en un horario determinado. Tenemos que respetar siempre los horarios que tenemos de toque de queda, ¿no? Entonces, está claro que va de 6 a 6 y eso ha salido en el decreto el día de ayer donde puedes trasladarte. Finalmente, detalló que SUTRAN y la ATU serán los encargados de fiscalizar el cumplimiento de los protocolos. Y atención con los nuevos horarios del transporte público que piensan a regir desde este domingo 31. Tenemos este comunicado del MTC. Bien, dice, el transporte urbano horario de 5 de la mañana a 8 de la noche. Línea 1 del Metro de Lima y Callao de 5 de la mañana a 9 de la noche. Y el servicio de taxi autorizado estará disponible durante las 24 horas del día. Atención, dice, durante el recorrido de los buses es obligatorio que los pasajeros utilicen la mascarilla y el protector facial obligatorio y solo utilice el transporte público si es absolutamente necesario.